¿Qué pasa con el cambio de gabinete? ¿Qué es la forma en la que queda este equipo para enfrentar lo que ya se ha denominado como el segundo tiempo del gobierno? La señal política del domingo fue muy contundente porque la abrumadora derrota de la prueba obligó al gobierno a tomar posiciones más moderadas y la llegada de las ministras Toá y Uriarte dan una señal de que el socialismo democrático entra con una fuerza y una hegemonía mayor que la que tuvo durante el primer tiempo, ¿verdad? Donde básicamente la sala de máquinas del gobierno, el comité político, era dirigido por aprobabilidad. Y en ese sentido creo que esa es la principal señal que se otorgó ayer. Dos mujeres de experiencia que a la vez son cercanas al presidente de la república y representan un mundo como el nuestro que no había tenido la presencia suficiente. Teniendo buenos ministros evaluados, teniendo a un subsecretario Monsalve que estuvo a punto de hacerse express, pero se quedó donde él mismo quería estar y estaba cómodo y lo estaba haciendo bien. De modo tal que creo que queda una línea sólida de diálogo, pero al mismo tiempo de conducción política mucho más acertada en el tiempo que viene. Más allá de algunos puntos de improvisación, como acusaban algunos, hubo cargos que se cayeron y se cayeron en la medida que se habían anunciado ya, incluso, en el caso de Nicolás Cataldo, por ejemplo. Sí, ese fue un error que no debió haber sucedido porque los chiqueos del gobierno siempre son mucho más profundos. Ahí había frases de él, de antaño, respecto a las fuerzas de orden. También hubo vetos, hubo entre medio vetos de la derecha, hubo amenazas de no concurrir al diálogo. ¿Qué pasa de no visarlo y visarlo en la medida que se están haciendo los cambios y que incluso él mismo fue confirmado? Sí, yo creo que todo presidente se somete a presiones. Me da la impresión de que el Partido Comunista presionó fuertemente hasta el último. Quería ese lugar, la subsecretaría del interior, que es fuerte. Se accedió a eso, tal vez sin mirar todos los efectos colaterales que traía. Y luego el presidente recapacita, y esto lamentablemente fue en vivo. Hay un segundo piso, hay un equipo detrás. Sí, en ese punto hubo un tropiezo, hay que admitirlo, eso no se vio bien. Eso generó un ruido innecesario, una polémica innecesaria. Volvió a la misma cartera al final el señor Cataldo y se quedó el que tenía que seguir, que era el que todo el mundo ha dicho, no, este es el hombre que sabe. Entonces, yo creo que esa desproligidad no puede volver a suceder. Un cambio de gabinete no puede tener esas características. Pero yo me quedo con lo principal, que lo principal es la llegada de dos ministras fuertes al comité político para darle un aire nuevo y un rumbo distinto. ¿Qué significa ese rumbo distinto? Y sobre eso hay varias interpretaciones. No renunciar al programa, obviamente. Aquí no se trata de que la estrepitosa derrota del día domingo hace que el gobierno poco menos que se desplome, y este es otro gobierno, otro programa. No, pero sí darle una gradualidad diferente. O sea, la capacidad de conversar con el Congreso. Por una parte, para la Carta Constitucional nueva, ¿cómo se va a hacer? Y en paralelo, para gobernar mejor. Una de las causas de la derrota tiene que ver con que la gestión de gobierno no se mostró o no se hizo suficientemente visible ante la ciudadanía. Los problemas de delincuencia, donde hubo confusiones, en el tono que se definía respecto a cómo actuar contra la violencia de la Araucanía, respecto a cómo combatir de mejor forma la inflación, respecto a dar señales de empoderamiento al gobierno, desde el Ministerio del Interior, que fue el déficit que tuvo el Casiche, todo eso el elector hace una ecuación y dice, me gusta o no el texto, me gustó el órgano constituyente, y ahí eso fue a la baja, y cómo lo está haciendo el gobierno. De hecho, el presidente, si ustedes miran las cifras, el 38% está en el rango de lo que fue, es la aprobación que tenía el presidente en los últimos meses, según todas las encuestas. O sea, de algún modo, él se echó al hombro, el presidente, la campaña del apruebo, sin intervención electoral, pero sí asumiendo los costos que esto tenía en el caso de lo que pasó. Usted dice, no es renunciar al programa, ¿no? De ninguna manera. No, pero quiero decirle algo, porque hoy día yo vi unas declaraciones del Partido Comunista, de mi colega Daniel Núñez, que dijo algo así, como que si cambiaba el programa, ellos abandonaban el gobierno, cosas que me parecieron bastante sorprendentes. Yo no he visto ni a Boris renunciando al programa, pero no me imagino que ese tipo de emplazamientos desde el Partido Comunista estén hoy sobre la mesa, me parecen preocupantes. Pero quizás ese emplazamiento llega por la llegada al gobierno, precisamente, de refuerzos vinculados a socialismo democrático. Y ahí le pregunto, senador, ¿cómo quedan los balances de fuerza y las relaciones, por ende, dentro del conglomerado de gobierno con estas dos coaliciones? Pero con una que sale ganadora, digamos, después del cambio de gabinete, que es socialismo democrático. Nosotros advertimos muchas veces que el proceso constituyente tenía problemas de divorcio. Miren lo que estamos hablando. Divorcio con la realidad. Maximalismo respecto a determinada propuesta. Por ejemplo, los niveles de autonomismo que se le daban a las regiones. Respecto del sistema de justicia. Respecto de los pueblos originarios. Bordar botones gruesos, demuestra. No se escuchó suficientemente. Después se repuso. Acuérdense del acuerdo de los partidos políticos al gobierno. El mismo presidente se allanó. Pero, en definitiva, la hegemonía comunista frente a amplista dentro de la constituyente fue dominante. Y eso derivó en el delirio de algunos, tipo Stingo y otros, que francamente sintieron que ese era otro país, que ellos podían hacer y deshacer, que el resto no tenía un rol mayor. Y se hicieron propuestas muy duras que faltó escuchar a otros sectores moderados. La ciudadanía, en el intertanto, en este año y tanto, fue cambiando. Aquí los electorados no se colocan en un congelador y salen un año después. Los electorados van moviéndose y percibieron que apoyando al presidente Boris, sin embargo, necesitaba un rumbo de una nueva carta constitucional que recogiera el sentir de todo, la llamada casa de todo, que no fue. Y esa contundencia en el voto, yo creo que es lapidario. ¿Y eso usted no cree que pueda ser mirado como una derrota o una de las primeras derrotas del Frente Amplio? Y le pregunto por lo mismo, porque si se cambia de giro o de sello, incluso sin renunciar, evidentemente, al programa, pero con figuras que son bien emblemáticas de administraciones anteriores, senador, también tiene que ver con quizás esas críticas que han llegado a veces al Frente Amplio como un conglomerado que tiene poca experiencia, los errores que se han cometido en estos primeros seis meses. Mire, la derrota del apruebo es la derrota de todos nosotros también. También lo es. No me eximo yo y miro al frente. Es la derrota de la izquierda en su conjunto. Pero quienes han tenido la hegemonía hasta el domingo, el Partido Comunista y el Frente Amplio, son los más afectados porque ellos llevaban la conducción de este proceso. Nosotros estábamos acompañando el proceso, pero no estábamos en el núcleo principal de dirección. Por lo tanto, hoy día vamos a entrar. Y hoy día nosotros vamos a tener una responsabilidad y queremos entendernos con ello. Es bien raro, permítame, que haya un gobierno con dos coaliciones. O sea, no lo hemos visto en los 32 años de democracia. Este es un experimento. O sea, si se hablan de dos almas, ahora hay tres. No, no creo que lleguemos a tres, pero vamos a tener... Me refiero a Prodignidad, al Partido Comunista, que se hablan de dos almas ahí cuando se han hecho cambios y ahora entre un socialismo democrático sumen el PP. A Prodignidad es parte de una configuración comunista, frenteamplista, esencialmente. El mundo nuestro es diferente, pero quiere entenderse. Ahora, en esa articulación, que no es fácil, el presidente es la figura más importante y la que yo creo que tiene la mejor visión del Estado de lo que tiene que ocurrir. Y yo creo que tenemos que entendernos cada día mucho mejor. Ni hacer emplazamientos, como el que escuché, de salirse el gobierno si el programa se mueve un milímetro, ni tampoco exigir cuotas por cuotas por cuotas. Eso creo yo la gente no lo acepta. Pero volviendo al tema del programa, por ejemplo, y lo que plantea Daniel Núñez respecto a la necesidad de apegarse en el fondo del programa y no renunciar a él, ¿podría haber una interpretación de que quizá lo que se busca es moderar el rumbo? La aspiración de hacer una transformación social y política respecto al modelo neoliberal no la hemos cambiado ni movido, ni un milímetro. ¿Cómo se hace eso? Que puede aparecer como un deseo de mucha ambición. Es un proceso que tiene que tener un método y un procedimiento bien hecho. Aquí no se trata de llegar a combatir el neoliberalismo con las ganas. Esto se hace con una articulación, con un liderazgo como el de Boris, pero también con fuerzas políticas que nos vayamos entendiendo. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener en estos días la reforma previsional que va a debutar en el Congreso, bueno, todos queremos que esa reforma que viene tan traqueteada, por decirlo así, desde hace tantos años, sea un pilar esencial de los cambios que quiere el presidente y todos nosotros en el mundo de la pensión, de la invalidez, ¿verdad? De la gente que está hoy día esperando eso. Eso significa una contundencia. Si en noviembre está anunciada la reforma a la salud, más rato voy a entrevistar con la ministra de Salud nueva, de la cual tengo un buen concepto. ¿Cómo se hace ese cambio en la salud si, por ejemplo, no tenemos aún un programa de resolución de listas de espera? ¿Qué es un problema acuciante hoy y que creo que pasó de algún modo la cuenta también a la ex ministra Yarsa? ¿Cómo hacemos que los 3 millones que están en la ISAPRE, que tendrán un poquito más de recursos y pagan ahí, no se sientan abusados? El senador Chaguán decía ayer en CNN que en esta reforma a la salud no tiene ni un piso, que no están los votos. ¿Cómo se empieza a discutir esto? No, yo creo que ahí él exagera, saca más su bandera como presidente de un partido de oposición que es lo que está ocurriendo en la Comisión de Salud del Senado. Nosotros estamos abiertos y esperamos recibir muy pronto a la nueva ministra para que esto se coloque en un rumbo. ¿Quién podría decir de que Chile no necesita un cambio profundo para que aquellos que hoy día están en el FONASA se convierta eso en un seguro público de salud, que tenga coberturas donde hoy día no tiene? La cobertura de medicamentos, que uno va a una farmacia hoy día y usted no tiene cobertura de medicamentos. Cobertura odontológica, uno de los principales problemas en Chile, no existe el FONASA en el mundo de la odontología, por dar un botón de muestra. ¿Cómo hacemos que el auge, que tiene que tener un nuevo decreto ahora, el tercer año, decreto nuevo, con qué enfermedades, qué canastas de prestaciones, cómo terminamos con el bingo que la ley de Ricardo Soto en su minuto está pendiente y que también se pueda aprobar un nuevo decreto, cubre esas nuevas prestaciones. O sea, el mundo de la necesidad en la salud es demasiado grande. Por lo tanto, decir a priori, yo me niego, yo creo que no hay voto, no. Eso puede ser una leyenda que no se atiende en la realidad, pero sí hay que dialogarla, porque en el Senado hay empate. Entonces, hay que dialogarla mucho y hay que hacer que también el mundo de las ISAPRES, que abarca esos 3 millones de chilenos, no derive en una catástrofe que haga que esa gente se vaya a las listas de espera de FONASA. Obviamente, eso nadie lo busca. Senador, ahora, desde el punto de vista de la reforma, usted habla de este método, ¿no?, como para llevar adelante esos cambios, efectivamente. Pero en el gobierno de la presidenta Bachelet, con la nueva mayoría, hubo un problema también de reformas bien ambiciosas que luego se fueron entrampando. La reforma de pensiones que proponía la presidenta, de hecho, se dilató al punto que llegó a presentarse en el último año de gobierno, ya contra el tiempo y sin mucho piso político también. Y la reforma constitucional. La reforma constitucional, ni qué decir. Fue un proceso que llegó a puerto, pero tampoco quedó truncado, finalmente. Usted, ¿qué lecciones sacaría de ese proceso y de esa experiencia con esas reformas ambiciosas, pensando que aquí estamos hablando de una tributaria que ya está en el Congreso, de las pensiones que vienen, de una de salud? Son grandes reformas. Todo gobierno tiene sus dos primeros años carentes de elecciones populares, de hecho, la próxima nuestra, el 2024, dos años más, para hacer ese tiempo de gracia, de reformas. Este es el tiempo, este y el próximo año, esencialmente. En el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, dos, recordemos que hubo episodios muy dramáticos. ¿Recuerdas usted? El 2015, lo que pasó, cuando en mayo tuvo que hacer un cambio quirúrgico completo de gabinete. Eso cambió todo el escenario. Acá, a pesar de la derrota de la prueba del día domingo, hay seis meses de gobierno con tres años y medio por delante. En este instante, con el cambio de gabinete, yo tengo confianza en que se va a hacer este paquete de reformas ordenadamente en acuerdo con una base de apoyo más grande, en acuerdo y en un diálogo con el Congreso mucho más efectivo, más prolífero. Nos sentaremos horas a hablar, pero tenemos necesidad de llegar a rumbo, a un propósito concreto. Y yo creo que en eso, el presidente Boris tiene una sabiduría, más allá de los pequeños chascarros de ayer, que le permitió adelantarse. Se puso en el escenario el rechazo. Tal vez nadie imaginó la magnitud, ninguno de nosotros. Se puso en ese escenario. Yo creo que hay otros ministerios que también están atentos a ser evaluados. Había más ministerios que estaban ayer en la carpeta, eventualmente en la salida. Pero todo eso requiere que el gobierno se instale en las regiones, que haya empoderamiento, que las delegaciones presidenciales funcionen, que haya Ceremi, que sean conocidos y que tengan liderazgo también en sus regiones. El gobierno no es solo lo que se ve de Santiago. Yo soy representante de una región, no está lejos de Santiago, pero es un mundo propio de una región. Y eso requiere también fuerza nueva. Yo creo que eso es lo que está dado por delante en el escenario. En un minuto ayer se decía que era la derecha la que estaba armando gabinete. ¿Trató? ¿Trató? Trató con el caso Cataldo, no con los demás, porque no bautió a nadie, pero hizo un veto sobre Cataldo. Eso se notó, se dijo y se reconoció. ¿Corresponde? No, no corresponde, pero fue a partir de una fisura, que fue justamente esta dubitación que hubo respecto a un nombramiento que no tuvo todos los requisitos en su minuto para ser ejecutado. Hoy día se reúne con, nos contaba con la nueva ministra de Salud, entre otro de los temas que se van a abordar, para volver a lo que señalaba el senador Chaguán, que usted dice, bueno, él está hablando también a nombre de un partido, pero de todas maneras suma o genera ruido o va retrocediendo en algunas conversaciones que parecieran ir adelantadas en reforma de salud, por ejemplo. La reforma de la salud creo que es inevitable. Me parece a mí que es parte de un concepto que está en el programa de gobierno fuertemente, traspasa lo que fue la nueva constitución, propuesta en la constituyente, creo que va más allá de eso. Hoy día, si hay una herida abierta en Chile, son los problemas de acceso. La gente que está en el mundo público tiene una muralla china que es la espera. Y la gente que está en el mundo privado tiene una barrera insalvable que es el precio. Entonces, eso no podemos sostenerlo pasivamente al tiempo. Esa reforma es urgente y la forma de hacerlo es lo que está por delante ahora con la nueva ministra. Senador, respecto al proceso constitucional, hoy día hay una reunión bien importante en el Congreso entre las distintas fuerzas políticas para empezar a echar a andar este nuevo proceso constitucional. ¿Usted ve convicción en los partidos de Chile Vamos, en la oposición fundamentalmente, para comprometerse con este proceso constitucional? Chile Vamos, sí. Los republicanos ya dijeron que no. Pero Chile Vamos lo ha ratificado. Hubo algunas dubitaciones de ir ayer a la morea. Hubo episodios de España y vienen, pero estuvieron. Y yo no dudo, porque lo he visto y lo he ratificado, antes, durante y después de que Chile Vamos va a ir por un nuevo proceso constituyente. Pero ojo con esto. El CERVEL ha sido enfático. No puede haber elecciones antes de cuatro meses a contar del domingo. Entonces, algunos quieren, o hemos querido, me reconozco ahí también, hacerlo pronto, hacerlo rápido. En enero, por ejemplo. El CERVEL tiene que evaluar bien para que esto salga correcto. El CERVEL es ministro de fe. Fue atacado el CERVEL. Hay gente que lo trató de legitimar. O sea, cualquier elección de una nueva constituyente tiene que ser muy bien hecha, sin hoja en blanco, tiene que ser con paridad de género, tiene que ser un número menor, tiene que ser un tiempo menor, y tiene que ser con escaños de pueblo originario en proporción a lo que ellos han votado. O sea, me parece a mí, por colocar algunos conceptos de lo que debería ser ese itinerario, ojalá lo más pronto posible. ¿Y usted por qué mecanismo se la jugaría o le gustaría para este proceso? Yo creo que si nosotros hacemos una lista nacional cerrada, o sea, si nosotros ponemos 50 nombres, cada sector, cada coalición, 100 nombres con equilibrio de género, donde dentro de esos nombres hay expertos, la gracia de la lista cerrada es que no lanza a la calle usted a echar a correr académicos que nunca han tenido experiencia ciudadana, pero son brillantes para aportar. Y los coloca entonces en un diseño que permite entrar, como en muchos países europeos, sobre todo en listados generales, y hacer una votación nacional con un listado nacional, no con un listado distrito por distrito de distintos candidatos. Eso es una innovación que facilitaría el proceso, colocaría el ingrediente de expertos electos, soberanos adentro, y tendría además una ecuanimidad en cuanto a definir cómo se hacen las cosas con los nuevos equilibrios que hay ahí. Me parece que podría ser una fórmula. Senador Castro, muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias, senador. Hasta pronto. Gracias. Vale.